hola no lancitos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de nolan y el día de hoy les traigo esta belleza esta m4 lmg legendaria esta llegó en la ruleta del reaper legendario y la verdad es que es una de las esquís más bonitas a mi parecer me gusta bastante sobre todo también la mira a pesar de que se puede ser como un poquito grande la verdad es que es muy cómoda y me siento muy a gusto con esta arma esta arma la utilicé mucho tiempo en br y la verdad es que iba súper genial y en esta ocasión la quise utilizar en una partida en rank ya saben que esta temporada viene una nueva legendaria de esta m4 lmg entonces pues quise probarla nos hicimos una partida igualada la cual la ganamos por ahí se complicó al final la partida porque uno de nuestros compañeros se salió del equipo al final quedamos cuatro pero casi casi rayando ahí el límite ganamos la partida a punto caliente y utilizamos un camuflaje patrón de asalto para esta m4 lmg para mí le queda muy bien el personaje que utilizamos fue la sirena mítica pues como saben ahorita que está de moda este personaje pues vamos a utilizarlo en la mayoría de las partidas y pues nada no necesito espero que les guste el gameplay la partida la van a encontrar editada con los momentos destacados déjame tu like y comentario me ayudarías bastante y si eres nuevo en el canal no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nos vemos en el próximo adiós y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!